¿Qué tal mis amigos? Qué panorama, ¿no? Espectacular. Siempre nuestra maravillosa ciudad, Mar del Plata, tan tan linda que dan ganas de recorrerla constantemente. Y nuestros campos de golf también son maravillosos. Por eso estuve este fin de semana recorriendo el Mar del Plata Golf Club, luego el Club Mar del Plata Los Acantilados y el Sierra de los Padres Golf Club. En cada uno de ellos importante actividad, movimiento, quizá no el esperado, porque la verdad que las jornadas nos están acompañando y no hay, bueno, la cantidad que uno espera para estos días tan tan lindos que estamos viviendo en cuanto a jugadores, ¿no? Pero bueno, la actividad fue importante de todos modos y la vamos a encontrar reflejada en las imágenes que logré. Así que le propongo que nos acompañe en la siguiente media hora, le vamos a contar qué es lo que sucedió y qué es lo que vendrá para la próxima semana. Comenzamos este espacio de golf con estas imágenes. Y ya estamos siguiendo el recorrido de la pelota. Lo veíamos a Rubén Gutiérrez, González ahora aproximándose a la bandera lentamente y la deja prácticamente dada. Allí estaba Abraham, pero estaba dada, estaba dada, pero me agarro la cabeza. ¿Qué va a ser? Bien, así comenzamos este recorrido por los distintos campos de golf de nuestra ciudad. Estamos ubicados en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Loop y voy a comenzar con la información de Cancha Nueva para decirles que hubo una categoría unificada el día sábado, damas y caballeros y el ganador fue Roberto Alejandro Manuel con 67 golpes que le ganó por desempate a Remo Mariani en el medal que se disputó. El domingo hubo otro medal, una única categoría caballeros que fue ganada por Gustavo José Brankiewicz con 72 segundos, con 78 se ubicó Roberto Alejandro Manuel. La actividad que se llevó a cabo en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club. Continuando con resultados, vamos a ubicarnos ahora. Muy rápido, lo tiré. Antes de ir a Cancha Vieja, antes de observar lo que pasó allí, hubo un Swiss Stakes el lunes que ganó en Cancha Nueva en la única categoría que se disputó Gustavo Agustoni con 71 golpes y segundo resultó Martín Moro con 73 golpes. Ahora sí, nos vamos a ubicar en la Copa Pedro Legario Luro en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club donde estuvieron jugando las damas también y fue ganadora María Gabriela Torre con 140 golpes. La segunda ubicación para Leticia Bozzo con 147 y con 162 se ubicaron Diana Tosoni y Gisela Geist. Damos ahora a la actividad de los caballeros. Categoría Scratch, ganador Antonio Parodi con 146 le ganó por desempate a Gonzalo Ramaciotti y tercero se ubicó Gonzalo Pablo Balbi con 152. En 09 Antonio Parodi con 140, 142 para Gonzalo y tercero Balbi con igual score. En 10 a 16 el ganador Hernán Elena con 133, segundo con 137, Carlos Siri. Yendo a la categoría de 17 a 24, el ganador Lucas Gabotto con 133, segundo Agustín Pomponio con 137 golpes. Con 147 en la tercera posición, Fernando Piantoni. ¿Qué tenemos ahora? La actividad que va a haber el fin de semana. El sábado se disputará un medal en Cancha Vieja, el torneo Los Eucaliptus y el domingo habrá un forbol americano denominado Junio y los tradicionales Swift Takes en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club. Esta será la actividad que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana. Lo vemos a Gallone, a ver si va. Por poco, por poco. Estuvo cerca, pero no pudo ser. Quien anduvo también bien este fin de semana fue Matías Simaski y Macarena Aguilera, que resultaron ganadores del torneo final del ranking y del ranking de la Asociación Argentina de Golf. El local, Mar Platense, Jesús Montenegro, se ubicó en la posición número 13. Buen trabajo también de Jesús, que sigue intensamente su trabajo buscando los mejores resultados. Sergio Casatkin, una pelota que se le niega y así va realizando y siguiendo el partidito que llevaba con sus amigos allí por el 9. Chao, hasta luego, gracias. En la banca había quedado. Dijo, ahí está la cámara. Pero esto no fue problema. Para nada. Dicen, por favor, hacerme una copia. Porque las cosas habían salido muy, muy bien. Y venían jugando su partido interno, más allá de la presentación de la tarjeta. Y dice, este tiro, este tiro, define todo. Dice, y la invoco. Y no, no la pudo invocar. Por lo tanto, aquí perdió su partido luego de esa impecable sacada de la banca y no la pudo invocar en el largo ni en el corto tampoco. Esto suele pasar. Borrá, borrá, borrá. Muchas gracias. Muy amables. Y continuamos reflejando lo que sucedió este fin de semana en estas imágenes que logré el domingo por la mañana en Cancha Vieja. Luis sacando de la banca y dejándola muy, muy cerca de la bandera. Muy buena sacada. Había jugado una segunda pelota porque no estaba seguro que estuviera dentro. Había quedado sobre la derecha casi sobre los ligustros, pero estaba dentro del límite del campo de juego. Por lo tanto, la jugó. Mientras Luis Vares dice, esto es fácil. Voy terminando aquí por el 9. Y también, esto es fácil. Así va. Entonces Luis dijo, y si yo este lo tengo que invocar, no lo puedo ahorrar nunca. Y efectivamente, así lo hizo. Una mañana excepcional. Una jornada espectacular. Cuando pasé por allí, por el Mar del Plata, o el Flop, hice algunas tomas desde la rotonda porque me pareció que, como siempre, es un espectáculo único y vale la pena mostrarlo. Qué belleza de paisaje, qué linda es nuestra ciudad. Y bueno, iba a dejar la actividad del Mar del Plata Golf Club para continuar. Mientras iban llegando más jugadores al 9, algunos ya al 18, en horas del mediodía. Ya buscando reunirse con la familia, una vista única, muy, muy linda del Club House. Y me fui un poquito por la costa porque la verdad que estaba tan, tan lindo que parece mentira que nos esté tratando el clima así, acostumbrados ya a esta altura, a los fríos, a las lluvias, vientos. En fin, la verdad que vale la pena disfrutarlo. Y no pude menos que hacer eso. Darme una vueltita por la costa, hacer algunas imágenes y disfrutar de este fin de semana espectacular. En el Hospital Privado de Comunidad sabemos que cuidar de tu salud es lo más importante. Por eso somos la institución privada de mayor complejidad en la ciudad y de toda la región. Contamos con más de 750 profesionales altamente calificados para brindarte un servicio de excelencia. Todo esto apoyado por un alto desarrollo tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales Significa buen café Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Mariquiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste atún sin sal Mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Continué en mi recorrido y llegué así al Club Mar del Plata Los Acantilados, donde estuvieron disputando el torneo de fin de semana, los 36 Hoyos Medal Play, un centenar de jugadores, insisto, en un domingo espectacular. Buen Approach de María Sancisi, que iba llegando allí al 9. Se disputó el torneo mayo, les decía, 36 Hoyos Medal Play. En la categoría Damas Scratch ganó Victoria Ramos, que totalizó 171 golpes. Segunda, Lee Hizun con 182 y después se ubicarían Graciela Berri y María Sancisi. En cuanto a la categoría Scratch, la ganó Horacio Díaz con 148 golpes. Segundo, Hernán Martínez con 150, Horacio Cuenca 151 y Maximiliano Fernández totaliza 154, ya con 157, Pablo Pampín y Emanuel González. Vamos a ir ahora a la categoría de 0 a 9, de estos 36 Hoyos del torneo mayo, que se adjudicó Horacio Cuenca con 139 y segundo, Maximiliano Fernández con 148 golpes. Tenemos ahora la categoría de 10 a 16, fue para Federico Sau, que la quemó, 63 hizo el sábado y 65 el domingo, totalizó 128 golpes. La segunda ubicación para Alfredo Damasco, que hizo 67 el sábado, hizo 74 el domingo, finalizó con 141 y Pedro Capdevil, también en la tercera posición, hizo 141 golpes. En 17 a 24, Hugo Pedeconi fue el ganador con 135, segundo, Araldo Pico con 148 golpes y 150 para Antonio Seno. La categoría de 25 a 36 fue para Jorge Iriarte con 139, segundo se ubicó Guillermo del Mármol con 152. Y en las damas ganó Liz Gizun con 158, segunda María Sanzisi con 163. La categoría caballeros senior fue para Federico Sau, no podía ser de otro modo, con ese score no había vuelta que darle, super senior Jorge Iriarte, dama senior Liz Gizun, super senior María Sanzisi. En los últimos 18 de 0 a 9, Lida Eki y en 10 a más, González Rouco Luis. En damas, los últimos 18 para Graciela Verdi, así estuvieron dadas las cosas y así estuvimos con estos resultados del fin de semana del Club Mar del Plata Los Acantilados. Continúan los torneos de damas a 12 hoyos medal play los días miércoles. Este último, en la categoría de 0 a 13, ganó Gisela Gates, que está jugando un 9 de Handicap, pero seguramente le van a bajar algo por allí, ¿no? La segunda ubicación fue para Lía Morasa y después se ubicó María Sanzisi. De 14 al máximo, Alicia Martínez Arrasu fue la ganadora, la segunda, Silvia Anán. En la categoría Sin Handicap, la ganadora Lorena Segura. Best Drive y el Approach, ¿quién lo puede haber ganado? Gisela Gates. Se le fue la mano a Cacho Falagini, me parece. Ha enseñado muy, muy bien. Horarios del Club para el mes de junio. La información que brinda la Secretaría, dice que Secretaría, vestuarios y casilla de palos, lunes de 9 a 17 horas, excepto los feriados. De martes a viernes, de 8 a 17.30. Horarios para el mes de junio. Sábados, domingos y feriados, de 7.30 a 18 horas. El Driving está cerrado los días lunes y de martes a viernes abre de 9 a 17. Sábados, domingos y feriados, de 7.30 a 5.30. Están trabajando intensamente en la cancha, están logrando ya resultados, mejorándola un poco. Estaba viendo las publicaciones en Facebook, mientras lo vemos a Damasco, que resultó segundo en su categoría. Y Hugo, primero, allí siguiéndolos por la laguna. También hubo actividad de la federación. Esto fue la quinta fecha de menores con hándicap en el Tandil Golf Club. Y le cuento que en la categoría juveniles, 90 a 96 gros. El ganador fue Federico Hanson, del Valle de Tandil. Segundo, Marco Bocanera, del Sierra de los Padres Golf Club. En la categoría hándicap, 90 a 96. Julián Hanson fue el ganador del Valle. Segundo, Federico Hanson, del Valle. Continuamos con más resultados. Y aquí tenemos que menores de 13, caballeros 2002 y posteriores gros. Segundo, Ascue, fue el ganador del Tandil. Segundo, Guillermo Polo Bodart, del Sierra de los Padres Golf Club. En la misma categoría, con hándicap, segundo, Ascue, fue el ganador del Tandil Golf Club. Segundo, Guillermo Polo Bodart, del Sierra de los Padres Golf Club. Yendo a la categoría menores de 13, damas 2002 y posteriores gros. Catalina Arrendo de Necochea fue la ganadora. Y segunda, Josefina Arrendo, obviamente también de Necochea. En menores de 13 años, damas 2002 y posteriores gros. Se repite. Continuamos con los resultados ahora de menores de 15. Blas Ayesa fue el ganador del Club Mar del Plata, los acantilados. Y la segunda ubicación del Tandil Golf Club, Fernando Navarro. Vamos a ir ahora a la categoría, caballeros con hándicap. Blas Ayesa, ganador del Club Mar del Plata. Segundo, Gianfranco Mastro Marino, también del Club Mar del Plata, en la segunda posición. En menores de 15 años, damas. Guadalupe Davos, del Valle, fue la ganadora. Segunda, Pilar Berchot, del Club Mar del Plata. En 15 años, damas, handicap. Tenemos que Martina Biancuso fue la ganadora de Tandil. Y segunda, del Valle, Guadalupe Davos. En 18 años, handicap 97, 98, 99. Ganó Ramiro Micheline, del Tandil. Segundo, Francisco Goicochea de Necochea. Y tercero, Juan Ignacio Nigro, del Mar del Plata Golf Club. Vamos a caballeros con hándicap. Aquí, Francisco Goicochea fue el ganador de Necochea. Segundo, del Mar del Plata Golf, Juan Ignacio Nigro. Caballeros, hándicap 97, 98, 99. Ganó Francisco Goicochea de Necochea. Segundo, Juan Ignacio Nigro, del Mar del Plata Golf Club. Mientras que en damas, la ganadora fue Dolores Navarro, de Tandil. Y segunda, del Valle, Elena Álvarez. Mientras vemos al ganador de la categoría Scratch. Por último, en menores de 18, ganó Dolores Navarro, del Tandil. Y segunda, Candela Ferreira, del Sierra de los Padres Golf Club. La actividad en Tandil, la quinta fecha de menores con hándicap. 18 Hoyos Medal Play y el torneo de la Federación Regional de Golf, Mar y Sierra. Les había prometido que íbamos a tocar un tema que en verdad nos interesa a todos. ¿Y por qué? Porque son artículos de golf. ¿A qué jugamos? Al golf. Y todo lo que surge, todo lo importante, lo vamos a ir conversando con Javier Martínez. Que hay muchas novedades en este local, donde muchas veces hemos hecho notas y nos hemos interiorizado sobre artículos de golf. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien, Hugo. Bueno, muchas gracias por venir. Un saludo para todos los golfistas de la zona. Y bueno, sí, volvemos otra vez con las ofertas del local. Ofertas, en este caso, modelos 2014 de TaylorMade. Muy buenas ofertas de 20% de descuento y más también. Toda la línea de RVZ, JetSpeed y Slider, que fueron los palos más vendidos del año pasado. Y este año ya salieron los modelos nuevos. También con sus ofertas en efectivo, diferentes modos de pago, que es muy interesante. ¿Completo todo? Venimos muy completos, sí, este año. Bueno, ya tenemos línea R15, que es el palo más vendido del momento. Es el que compite cabeza a cabeza con PING G30 y con TITLES 915. ¿Cuáles son las diferencias de esos palos para decir qué es lo que más buscan? La diferencia puntual que trae el R15 es una posibilidad de modificar el balance del palo. Tiene dos contrapesos en la cabeza, que esto ayuda a cambiar el balance para el fade o para el draw, según qué defecto recurrente tenga el jugador. Ahora, ¿esto lo puede hacer cualquiera o tenés que ser un especialista en saber qué grado le voy a dar de inclinación? Por suerte es muy fácil. En TaylorMade es muy fácil. A diferencia de otras marcas, es solamente correr un contrapeso. El mismo palo lo trae indicado cómo hacerlo. Nosotros lo enseñamos también, o lo podemos hacer en el local, pero si el jugador está dispuesto a hacerlo, es muy sencillo. Lo puede hacer siempre antes de pegar el primer tiro en el hoyo uno, que es lo que decimos, el palo no puede ser modificado a medida que uno va jugando en la cancha. Siempre antes de salir. Recientemente estuviste en un fitting, es decir, estuviste intervisando sobre este tema. Sí, estuve en un fitting de Titles. Bueno, nos dieron una muy interesante charla sobre varas y sobre otros palos también. La línea de Wage, ahora de Titles, viene en el SM5, que viene con ranuras nuevas. Bueno, en todas sus características y diferencias de bonds y de calidad de acero. ¿Qué ganás? ¿Qué es lo que lográs? Lo que se logra es mayor precisión a la hora de darle efecto con un Wage. Siempre hay que pensar el hoyo desde el green hasta el tee, como nos dijeron en el fitting. Entonces, lo que explican bien es cómo y qué pelota usar, y cómo darle efecto, qué tipo de bonds es necesario para cada jugador en especial. Bien, hay mucho por aprender entonces. Sí, sí, este es un deporte que siempre hay cosas para ir aprendiendo y siempre salen cosas nuevas. Digamos que son palos que se ponen al servicio del jugador. Sí, por supuesto. Hoy por hoy hay que pensar en comprar palos que se adapten al swing de uno, y no como se hacía antes por ahí que uno se tenía que adaptar al palo que salía ese año. Sí, claro. Han cambiado mucho las cosas, sin duda. Sí, por suerte sí. Bueno, estamos acá en el local siempre con toda esta mercadería nueva a disposición de los golfistas. Para que vengan a probarlos, a verlos, los invitamos cuando quieran a pasar por el local. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Seguiremos visitándote y nos irás dando mayores novedades de todo lo que va sucediendo aquí. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Agradecido entonces. Javier, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Igualmente vos. Gracias a vos. Consultorios Lascano. Centro Integral de Estudios Femeninos. Directora Doctora Carmen Dércole de Lascano. Ginecología, Climaterio, Ecografías, Nutrición, Medicina Estética, Doctora Mayra Lascano. Cirujano Plástico, Patricio Gulminelli. Consultorios Lascano, Alvarado 2805. Placer frente al mar en Udgrasazo, Mar del Plata. APSU, nuestro Health Club. Disfrute de las caricias y mimos de nuestros terapeutas en un distendido clima de descanso y relax. Reservas al 0223-499-9000. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. La Vaca y el Pollito. Productos de granja de primera calidad. Carnes, pollos y todo lo necesario para su buen gusto. La Vaca y el Pollito. Avenida Pedro Luro y Salta. Muy bien, y el recorrido me llevó hacia el Sierra de los Padres Golf Club. Y me costó llegar porque la verdad que la fiesta del Kiwi convocó tanta, tanta gente que ya desde la entrada de la rotonda de la sierra estaba complicado llegar hasta la entrada. La verdad que la cantidad de autos, el estacionamiento totalmente abarrotado, no dieron abasto. Yo creo que se vieron superados todos. Creo que la gente de tránsito se vio superada. Creo que los mismos organizadores de esta fiesta. La verdad que espectacular. Quizá la jornada, quizá el deseo de la gente de participar. La verdad no lo sé. Pero que me llamó muchísimo la atención. Fue increíble. Pero bueno, estamos... Que le dio fuerte Carlitos. La línea era buena, pero muy, muy fuerte. Estamos, le decía, en el Sierra de los Padres Golf Club. Con el torneo del fin de semana. Lo que se viene del próximo será el Día del Periodista. 6 y 7 de junio. 36 hoyos, Medal Play, categorías Damas y Caballeros. Y últimos 18. Esto es lo que se va a disputar, ¿no? Que seguramente va a convocar a muchos, muchos amigos. ¿Qué más tenemos por aquí de la sierra? Vamos a buscar el torneo del fin de semana. Donde hubo una gran cantidad de amigos que se acercaron para participar de estos 36 hoyos Medal Play. Que en la categoría hasta 17 ganó Gustavo Héctor Rodríguez con 146 golpes. Segundo se ubicó Jorge Luis Leofanti con 147. Y tercero Jorge Osvaldo Jordan con 154 golpes. De 18 a más. Aquí el ganador fue Horacio Martín Subiaurre. Con 147 golpes que los crucé por allá en la salida del 16 a Subiaurre con sus amigos. La segunda ubicación les decía Carlos Lorenzani con 148. Y tercer lugar para Sergio Andrés Badaloni con 152 golpes. La categoría Damas hasta 36. Se la adjudicó María Relén Leofanti con 163 golpes. Segunda María Teresa Patti con 164. Y después se ubicarían Patricia Montanelli y Silvia Muelio González. Aquí la tenemos precisamente a la ganadora de la categoría. A Relén. Y le cuento que los primeros 18 hoyos se los adjudicó con 69 golpes en la categoría Caballeros Arturo Guerrero. Los últimos 18 en Caballeros tenemos que Esteban Eduardo Kozulich totalizó 71. Y en Damas la ganadora fue Silvia Villanueva con 81 golpes. Esos son los resultados del torneo de fin de semana. También hubo actividad el día lunes. Se estuvo disputando el torneo Roberto de Vicenzo, 18 hoyos Medal Play. El ganador José Luis Fernández Daguerre. El balcarceño con 71 golpes. Le ganó por desempate a Jorge Rubén Junco. Y la tercera ubicación para Esteban Fernández Ferro con 75. Igual score para Noble José Godino. Héctor Raúl El Turco Azef también 75 golpes. Y de la fecha de federación me quedan pendientes todavía los Eagles Niñas 2004 y 2005. ¿Quién ganó? Jimena Recard del Club Mar del Plata y segunda. Guadalupe Ridao también del Club Mar del Plata Los Acantilados. En Eagles Niños ganó Benjamín Davos de Tandil. Segundo Nicolás Feinbaum también del Tandil Golf Club. Y tercero Alfredo Bolí. Alfredito bien del Mar del Plata Golf Club. En Verdes Niñas 2006 ganó Yara Martín del Mar del Plata Golf Club. Y segunda Sara Rampoldi del Club Mar del Plata. Y en Verdes Niños 2006 el ganador Tomás Berchot del Club Mar del Plata. Y segundo Julio Gotti del Tandil Golf Club. Jenkins Steve en la tercera posición y cuarto Bautista Coddington. En Albatros Niñas 2002-2003 Valentina Rampoldi de Tandil fue la ganadora. Y segunda Caterina Oliveri del Sierra de los Padres Golf Club. En Albatros Niños ganó Gianluca Gianmini del Mar del Plata Golf Club. Y segundo Juan Ignacio Larregain del Tandil Golf Club. Y me falta promoción Alex Mixta. Ganó Ignacio Barbagallio de Cardón Miramar Links. Segundo Valentín Parra de Cardón Miramar Links. Y tercera Abril Lafreguet del Club Mar del Plata Sociedad Anónima. Ahora sí cumplí con todos. Sierra de los Padres. Hotel, Aparts y Spa. Naturaleza, armonía, descanso, espacio de relax. Volver a compartir los documentos en familia. Reservas al teléfono 0223 463 0466. Sierra de los Padres. Mateos Joyero compra oro, alhajas y relojes antiguos. Tasaciones sin cargo. Mateos Joyero. Rivadavia 2545 Mar del Plata. Fortin, un clásico renovado. Muy bien, así llegamos al final de esta media hora de golf. Quien les habla, Hugo Sea, les agradece muchísimo su compañía y los espera, por supuesto, la próxima semana para seguir compartiendo más golf de la ciudad. Hasta ese nuevo encuentro. Muchísimas gracias por su compañía.